Con el objetivo de dar a conocer que los gremios de transporte trabajan en unificar criterios en sus bases gremiales y dar una clara señal de que se puede contar con la familia del transporte de Chile para enfrentar el crecimiento de nuestro país y convertir en realidad el sueño de conectar el Cono Sur en una sola carretera sin fronteras, es que la Confederación Nacional de Transporte de Chile llevará a cabo una feria en el ex Estadio Cabancha. Actividad contará con la presencia de todos los gremios del país encabezados por el presidente nacional de la Confederación, Sergio Pérez, donde se analizará la actualidad nacional, las proyecciones y las problemáticas que atañen al gremio. Esta es una feria organizada por la CNTC Chile, la cooperativa de camiones caliche y el comando de ofensa del puerto. Es la primera feria que se hace gremial que tiene que ver exclusivamente con transporte, no es una feria comercial. No obstante, bueno, están invitados proveedores como Cauman, Episa y otros más, son 20 en total los proveedores que están. El objetivo de esta exposición era dar a conocer, no es cierto, el tema portuario, porque va a haber un honorador, no es cierto, el puerto de nosotros, como el terremoto está funcionando a media, va a venir una persona representante del puerto de Epi, que va a dar una charla, no es cierto, con respecto a las proyecciones que tenemos como puerto. En la oportunidad también se presentarán proyectos regionales que están en carpeta para el desarrollo de nuevas vías y carreteras que unen el cono sur de Latinoamérica con Brasil, Paraguay y Bolivia, siendo Iquique su puerta de salida hacia el Asia, que es el trabajo que viene haciendo desde hace casi 50 años el alcalde de nuestra ciudad, Jorge Soria Quiroga. El alcalde va a hacer una exposición de una hora, no es cierto, dentro de las actividades que tenemos ahí, donde van a salir dispositivos, los proyectos y toda la temática con el cono sur. Esto se complementará con la exposición de maquetas de los proyectos que la municipalidad Iquique tiene para la ciudad, así como también la muestra de los proyectos existentes de los gremios de transporte de Brasil, Paraguay y Bolivia. También estarán presentes todos los empresarios que cubren las necesidades del rubro de transporte, los cuales mostrarán sus productos y ofertas al área, así como también números artísticos, además de la capacitación de los choferes a través de un simulador de conducción guiado por el Automóvil Club de Chile, así como también capacitación de manejo de camiones en pista interior. Por otra parte, habrá actividades complementarias paralelas como una exposición del Cuerpo de Bomberos de Iquique, una muestra de camiones a autos antiguos y de carrera, y presentaciones de carabineros de Chile y policía de investigaciones. La actividad parte este viernes 10 a las 11 de la mañana y finaliza este sábado 11 de octubre a las 20 horas. La entrada es totalmente gratuita.